Consultarle cómo se prepara Arroyito, cómo se prepara la cooperativa para esta ola de altas temperaturas. Bueno, la ciudad de Arroyito se ha venido preparando desde el final del verano de la temporada pasada. Se planificaron obras, se han realizado obras de repotenciación. Arroyito, a partir de este año ya estamos tomando energía desde el nivel de 132 kilovolts de EPEC. Antes lo hacíamos del nivel de 66 kilovolts. Así que, bueno, esto nos brinda un poco, nos brinda más seguridad en el servicio. Y bueno, ya en Arroyito se han establecido niveles de consumo similares a los del año pasado. Estamos hablando del Lord entre 16 y 18 megas. Esperamos tener ese nivel de consumo. Y bueno, con las obras que se han ido realizando, poder afrontar estas demandas. Bueno, hoy en día, como decía usted, se han registrado picos. El año pasado se registraba un récord, ¿no? Sí, 18 megavatios de demanda. Eso fue lo máximo que se registró, que fue en la semana de enero, la primera semana de enero. Que fue esa ola de calor, esa semana de intenso calor. Es similar a la que estamos pasando ahora. Por eso, en este momento estamos más o menos en el orden de los 16,5 megas. Y esperamos en algún momento poder, tal vez, llegar a los 18 megas que registramos el año pasado. Han visto ustedes o han encontrado que el consumo cada vez es más elevado por año, ¿no? Sí, sí, hay una tasa continua de crecimiento de consumos. Bueno, la ciudad está creciendo, obviamente es lo que se espera, el crecimiento. También el tema de los edificios, ya hay cargas puntuales bastante más elevadas. Entonces, bueno, los consumos se van elevando año tras año. Y por ese motivo, bueno, tratamos de estar un paso adelante en cuanto a lo que son las obras de infraestructura necesarias para poder brindar un servicio de calidad.